¿Qué es la obra de la directora? Que es lo que pedía el ministro, que es un mantenimiento preventivo para poder seguir con todas las escuelas de la provincia. Estuvimos trabajando en el verano para que las calefacciones justamente de este establecimiento estuvieran listas para esta época que es lo que se necesita. Tiene una muy buena calefacción y bueno, estamos tratando que en todas las escuelas de la provincia se encuentren las mismas condiciones.